¿Me puedo morir por una crisis de asma? Y lamentablemente la respuesta es sí. El asma puede ser mortal y actualmente en España se mueren aproximadamente mil personas cuyo principal diagnóstico de muerte es el asma. Eso es importante tenerlo en cuenta porque el asma actualmente es una enfermedad que deberíamos poder controlar, que tenemos los fármacos para controlarla en prácticamente la gran cantidad de los pacientes o al menos evitar, obviamente, que por una crisis de asma el paciente muera. Así que es importante saberlo, es importante tener el mensaje de acudir al médico. Hay especialistas precisamente en asma, existen unidades de asma grave en todo el país en donde tenemos las posibilidades de tratar a los pacientes asmáticos independientemente de la gravedad.